Actualmente el 82% de los casos de COVID-19 registrados en Lima Metropolitana corresponderían a la variante Omicron, informó el viceministro de Prestaciones de Aseguramiento de Salud del Ministerio de Salud, Augusto Tarazona. Por ahora ya son 14 las regiones del país que han reportado la variante Omicron, mientras que en Lima son 7 distritos los que están en alerta roja porque han superado el número de casos que se tuvo en la segunda ola de coronavirus. Además indicó que ya son 332 los casos confirmados de Omicron reportados por el Instituto Nacional de Salud. Tarazona dijo que estamos enfrentando a una variante de muy rápida reproducción. No descartó que en tres semanas el número de casos de COVID-19 supere los 150.000 por semana y que esto respondería al comportamiento de las personas y a la aglomeración que se viene registrando en distintos puntos de la capital. Tarazona dijo que la variante Omicron está desplazando a la delta y que es posible que en pocos días la Omicron pase a ser la predominante en el Perú. ¡Hecho! ¡Aquí! 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 ¡Gracias!